Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo emparejar este controlador a este dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es deslizar la pantalla hacia abajo y ahí nos sale el menú para emparejar. Vamos a presionar estos dos pedales y a prender el dispositivo. Presionamos A y C, prendemos. Y ahí está. ¿Ya está emparejado? Ahí se ve que ya está emparejado, vamos a comprobarlo. Bien, tenemos seleccionado el A, vamos a el C. Ahí está, B, D. Si presionamos estos dos, descendemos de banco. Si presionamos estos dos, subimos de banco. Ahí. Listo. Así de fácil, así de sencillo. Pues ahora en los siguientes videos, ¿está pendiente la revisión? Claro que sí. Y en los siguientes videos pues ya veremos cómo se va implementando este dispositivo, este controlador. Lo compré en blanco porque, pues, para que hiciera juego con el Prime, que es en color blanco precisamente. Así de rápido, así de sencillo. Casi, casi, aún en automático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!